Era una noche de pena y de llanto Puesto que todo condujo a un fracaso Iban dos primos y dos hermanos Iban a chorar y los delataron Está la historia de Juan Castillo Con el chivaco que fue a Pucamar Pucuyan no le quitaron la vida Y así los juan no pudieron bajar Pero a uno de ellos le chitaron Martín, ya nos di la voz, otro naja ya Pero con lágrimas en los ojos Solo me veo y sin caída Tú fuiste el que lo mataste Sí, y ya no puedo negarme Lo maté en aquel momento Al no poder controlarme Ahora me encuentro metido entre rejas Y con mis niños solos en la calle Dijan bendita de la majarena Que a la teresa Que no son culpables En un momento de locura Perdí la noción del tiempo Madrecita de mi vida Yo con treinta años encima Aquí quedará mi cuerpo No, 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 no ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.